¿Qué es la naturaleza del museo? Y cuando platicamos, David, el curador y yo, pues hicimos como unas varias sesiones de revisar mis piezas y cuáles de estas podrían tener como un diálogo aquí. Y me mandaron los planos de la sala y bueno, hice algunas propuestas, hice yo algunas, pero en realidad lo que para mí fue la razón principal para revisar esta pieza fue que hicimos las decisiones del lugar y coincidía que, bueno, que este muro precisamente daba la dimensión de un día a partir del patrón que yo hice de un minuto en cinta de video. Y pues bueno, a partir de estas ideas, hice como una construcción de todo un día, entonces son 24 horas, son 12 cassettes, dos horas cada uno. Y bueno, yo me trabajé en esta serie de visitarios desde hace unos cuatro años y la dejé un poco y después la retomé el año pasado, pero yo sentía que todavía no hacía como una reflexión como más profunda con este material, con la idea del tiempo y del espacio en relación al lugar. Entonces, pues esa pieza fue la que creímos que funcionaba, hicimos el proyecto y pues creo que sí fue como a raíz del lugar. Yo siempre he tratado de utilizar mis piezas como una manera de hacer reflexiones en torno a lo que para mí es el espacio y el tiempo, y tratar de tener el espacio y el tiempo a partir de mi persona y de la producción que he hecho. Son como análisis del material, depende de lo que esté trabajando, trabajando con unidades de medida, trabajando con unidades de volumen. Y en este caso yo quería aproximarme a la idea del tiempo, pero no necesariamente utilizando otras que había hecho que eran como parte de la distancia. Me parece interesante abordar directamente las unidades de medida del tiempo, abstracciones de lo que en realidad nosotros conocemos como una representación, pero son como cánodos de lo que para nosotros es un día, cómo se mide ese día, y esta es como una propuesta de una manera en la que nosotros, por lo que yo puedo representar ese día.